Saludo y agradezco la presencia del senador Armando Guadiana Igerín, cuya representación relae en la contador público Rosario Pérez Pérez. Un gusto y un placer saludar a quien desde hoy será la primera dama de este municipio, a la licenciada Idaíris Arreola O'Reilly. Nos acompaña el diputado general Gerardo Fernández Noroña. Con gran entusiasmo, anuncio la compañía también del diputado federal, Francisco Javier Borrego Adame. Con gran gusto, tome la bienvenida al diputado federal y el gobernador del Bosque Villarreal. Un honor con el que lo distingue la diputada federal, Miroldava Sánchez Galván. Con la representación del delegado de gobierno federal, Miroldava Sánchez Galván, Saludo con gusto, la grata presencia de la delegada nacional, Aida Berenice Magna Quiñones. Con la representación del gobernador del estado de Coahuila, ingeniero Miguel Ángel Luis Olíez. Contamos con la presencia del licenciado José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo General del Estado de Coahuila. Saludaba y agradecía hace algún momento el apoyo y la presencia del general Miguel Ángel Diplomado del Estado Mayor Rubén Mataza Rodríguez, comandante de la Oceana Vicada de la Policía Militar. Nos acompaña también el licenciado José Aguilar Salazar, representante del senador José Nano Céspedes. Contamos con la grata presencia de María Eugenia Cáceres, diputada Alcalde. Saludo la grata presencia de Humberto Campín, presidente de Agrólogos Democráticos y patronato del Centro de Integración Juvenil de la Laguna. Nos acompañan también integrantes de la Asociación de Maestros del Estado de Coahuila, así como cada uno de ustedes que son nuestros invitados de honor. Gracias por estar aquí. Fijando en metas, trabajar para conseguirlas un día tras otro y finalmente alcanzarlas es la llave del éxito en la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que el acto mismo de pensar en ellas hace que nos sintamos triunfadores incluso antes de haber dado el primer paso para conseguirlo. Gracias por ser el micrófono al profesor Gilberto López Estrella, secretario de Ejecutación. Buenas tardes a todos los presentes. Con la autorización del honorable cabildo electo, hago uso de la palabra a fin de dar cumplimiento a lo que señala el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza en sus artículos 54, 55 y 56, relativo a llevar sesión pública solemne de instalación del Republicano Ayuntamiento para el periodo 2019-2021, para lo cual se convocó con anterioridad bajo el siguiente orden del día. Número uno, lista de asistencia. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, protesta, toma de protesta del ciudadano autor, Jonathan Ávalo Rodríguez, presidente municipal electo de Francisco I. Madero Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2019-2021. Número cuatro, toma de protesta por parte del ciudadano presidente municipal, doctor Jonathan Ávalo Rodríguez, a los ciudadanos regidores y síndicos, para la declaratoria formal de la instalación del Republicano Ayuntamiento de Francisco I. Madero Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2019-2021. Número cinco, declaratoria de quedar formalmente instalado el Republicano Ayuntamiento por parte del presidente municipal, el doctor Jonathan Ávalo Rodríguez. Número seis, mensaje y entrega de los aspectos generales del plan de trabajo por parte del ciudadano doctor Jonathan Ávalo Rodríguez, presidente municipal de Francisco I. Madero Coahuila de Zaragoza. Número siete, clausura de la sesión de instalación del Republicano Ayuntamiento de Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2019-2021. Para dar inicio, con el orden del día, como punto número uno, pasaré lista a los miembros del honorable cabello. Presidente municipal, el ciudadano doctor Jonathan Ávalo Rodríguez. Primer regidor, el ciudadano Juan Carlos Perales Esparza. Segundo regidor, la ciudadana María Cipriana Mercado Campa. Tercer regidor, el ciudadano J. Carmen Ruiz Álvarez. Cuarto regidor, la ciudadana Noemí Rivera Reyes. Quinto regidor, el ciudadano Vicente Vega Santoyo. Sexto regidor, la ciudadana Irma Concepción García Moreno. Sexto regidor, el ciudadano Adolfo Redana Antunes. Sexto regidor, la ciudadana Mariela Marín Contreras. Sexto regidor, el ciudadano Juan Manuel Torres Díaz. Sexto regidor, la ciudadana María Concepción Delgado Lara. Sexto regidor, la ciudadana Rosa Maribel Coronado Martínez. Décimo segundo regidor, la ciudadana Crescencia Calderón Llanos. Décimo tercer regidor, el ciudadano Pablo Navarro Hernández. Décimo cuarto regidor, el ciudadano José Raúl Hernández Núñez. Décimo quinto regidor, la ciudadana Milvia Vidalia Lucio Corrales. Décimo quinto regidor, la ciudadana Milvia Vidalia Lucio Corrales. Síndico, la ciudadana Alejandra Flores García. Síndico de Bifilancia, el ciudadano Margarito Montoya Contreras. De acuerdo a la existencia y teniendo 19 de 19 integrantes, existe quórum legal por lo que se da por instalada esta sesión solemne de Cabildo, siendo las doce con cuarenta y tres minutos del día primero de enero del año dos mil diecinueve. Ya que se dio lectura al orden del día, pasamos al punto número tres, que es la toma de protesta del doctor Jonathan Ávalo Rodríguez, por lo cual le pido ponerse de pie. ¡Aplausos! 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 ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Está con el doctor! ¡Es un honor! 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 ¡Es un ¡Sí, sí, sí, sí! Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal del republicano ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del municipio, del estado y la nación. ¡Sí, protesto! Y así como desempeñar el municipio del estado y la nación. Solicito a nuestro presidente municipal, se integre antecedido. Enseguida, tomarán protesta de ley los ciudadanos regidores y síndicos electos por parte del ciudadano presidente municipal, el doctor Jonathan Ábalo Rodríguez, quedando así formalmente instalado en el republicano ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2019-2021. 2021. Por lo cual les pido a los regidores y síndicos, se pongan de pie. ¡Gracias! 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 La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado de Coahuila de Zaragoza y todas las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de síndicos y regidores del Republicano Ayuntamiento de Francisco Imanero Coahuila de Zaragoza, que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio, del estado y de la nación, si no lo hicieran así, que el municipio, el estado y la nación se los demanden. En seguida, el ciudadano doctor Jonathan Ábalo Rodríguez, en calidad de presidente municipal, hará declaratoria formal de la instalación del Republicano Ayuntamiento de Francisco Imanero Coahuila de Zaragoza. Siendo las 12.48 horas del día 1 de enero del año 2019, declaro formalmente la instalación del Republicano Ayuntamiento 2019-2021. Gracias.